La Policía Caminera celebró el aniversario número 68 en una ceremonia que contó con la presencia del Presidente de la República, Dr. Luis Lacalle Pou, el Ministro del Interior Luis Alberto Heber y autoridades nacionales, departamentales y policiales. En el acto protocolar se entregaron diferentes premiaciones al personal que se ha destacado en este presente año 2022, con numerosas intervenciones y procedimientos, premios que fueron entregados por las autoridades presentes, mientras que el Ministro Heber resaltó el trabajo de esta unidad en nuestras rutas. La Policía Caminera es quizás de las distintas direcciones que tiene el Ministerio del Interior, la que tiene a veces tareas más humanas a la hora de tener que socorrer sobre todo el nivel de accidentes que existe en nuestras rutas. Y por lo tanto la Policía Caminera cumple una función esencial en esto. Que no quita la tarea de prevención y de represión al delito. En su oratoria, el Director Nacional Mauricio Tort resaltó que ya se están diagramando estrategias de trabajo para la siguiente temporada de verano, época donde se incrementa el tránsito en rutas. Contaremos con equipos multipropósitos móviles para brindar mayor seguridad y protección a nuestros usuarios y una mayor impronta en la educación. También contaremos con un dron donado por la UNASEP para el control de tráfico y apoyo a diversos operativos. Hemos recuperado flota. Próximamente contaremos con motos nuevas para reforzar nuestra brigada de motociclistas. También recursos humanos. Recientemente se ingresaron 29 efectivos nuevos que hoy conforman la parada. Recientemente se ingresaron 29 efectivos nuevos que hoy conforman la parada.